En 15 días estará listo el resultado del peritaje realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos sobre el socavón de más de 5 metros de profundidad en el paso express de Cuernavaca que se tragó un automóvil con dos ocupantes donde ambos perdieron la vida y que hace apenas 3 meses el presidente Enrique Peña Nieto había inaugurado obra que representó una inversión de mil millones de pesos los ingenieros señalaron que hicieron las observaciones de que no estaba terminada la obra cuando fue entregada, con el peritaje se espera deslindar responsabilidades El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza anunció la destitución del delegado de la Secretaría en Morelos, José Luis Alarcón y que se nombrará a un nuevo equipo debido a lo ocurrido en el paso express de Cuernavaca También señaló que se presentará una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable por los daños de la obra Además serán auditorías a las empresas involucradas en la construcción de la autopista A un ajuste de cuentas se debió a la masacre de una fiesta familiar en la que murieron 11 personas en Tizayuca, Hidalgo Así lo informó Javier Ramiro Salinas, procurador de justicia de esa entidad Entre los fallecidos se encontraban siete mujeres y cuatro hombres dos de ellos menores de edad de 15 y 17 años La PGR informó que uno de los asistentes a la fiesta tenía antecedentes criminales por secuestro El Instituto Nacional Electoral instaló esta mañana un consejo general para conocer las propuestas de resoluciones que en materia de fiscalización de las elecciones del 4 de junio del Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila presentó la comisión de fiscalización y que establece multas por poco más de 894 millones de pesos en contra de partidos políticos y candidatos En el caso de Coahuila, el INE señaló que el gobernador electo del PRI rebasó el tope de gastos de campaña hasta por un 30% y el candidato del PAN, que quedó en segundo lugar, rebasó el tope por un 26% La Procuraduría General de la República reconoció que carece de capacidades adecuadas de investigación para resolver la mayoría de las denuncias por delitos federales en el nuevo sistema penal En promedio, 7 de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución y de los casos que sí logra resolver, 84% se mandan al archivo al concluir que no hay pruebas para proceder